La paz que el mundo busca sin encontrar, la paz que tu hijo Jesucristo vino a traernos, la paz cuya única fuente verdadera es Cristo Jesús. Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios, la paz que es fruto de la justicia que tiene como alma el amor a Dios y al prójimo, paz que exige que el hombre renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús, la recibamos, la conservemos y la llevemos al mundo. Ayúdanos para que seamos artífices de la paz, que tu maternal auxilio nos haga valientes, pacientes y eficaces, para comprometernos a trabajar por la justicia, fundamento de la paz que todos necesitamos. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Amén.